Hasta en un 25% incrementa la infestación de liendres y piojos en niños y adolescentes durante la temporada de calor. ¿Qué es cada uno y cómo puede usted identificarlos? La liendre es un huevito que se ubica a no más de un centímetro de cuero cabelludo. Esa liendre se desarrolla durante una semana, eclosiona, se rompe el huevito y se convierte en un piojito bebé. Este piojito bebé se va a llamar ninfa. El proceso de la ninfa aproximadamente dura de 9 a 12 días para convertirse en adulto. Una vez adulta y tras la reproducción, la pioja puede dar origen a cerca de 10 huevos diarios. El ciclo de vida de este tipo de insectos, ápteros, es de 35 días y después naturalmente mueren. Especialistas en pediculosis señalan que es sobre todo en las instituciones educativas donde mayor riesgo de contagio hay. Tal es el caso de la pequeña Ana. Ella cursa quinto grado de primaria y relató cómo ocurrió. Tengo una compañera que tenía piojitos, es una de mis amigas, entonces pues siempre estamos juntas y pues por eso empezó mi contagiedra. Nos prestamos todo. Principalmente me empezó a picar muchísimo, pero muchísimo la cabeza, no me dejaba de rascar. También empecé con un hongo en la nuca. Es importante tratarlos a tiempo con un proceso meticuloso, antes que la familia entera pueda contagiarse, evitando sobre todo aplicar sobre la cabeza de los menores remedios caseros o sustancias corrosivas. Necesito aplicar un mousse a base de mentas y de enzimas naturales, que lo único que nos apoya este mousse es a reblandecer la liendre, marear al piojo y a la linfa para poderlo retirar de manera manual más fácilmente. Nuestro producto de eliminación con el que vamos a trabajar es con el peine de acero. La infestación se da principalmente en mujeres con pH ácido. Es necesario utilizar productos que lo neutralicen. Para las madres de familia es importante mantener una higiene adecuada. Pues que los bañen, que los peinen bien y que no los traen con el cabello suelto, porque si no, pues ahí contagian más a los pequeños. Sí, siempre la tengo que analizar y hacerle diferentes peinados, secciones de peinados para checar que no sea el piojo. Se exhorta a los pequeños evitar prestar artículos de uso personal como peines y accesorios para el cabello, así como gorras, para no proliferarlos. Con imágenes de Carlos Alberto Arias, informó para Cicomo Noticias, Juan Pablo Ramírez. Gracias. 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 Gracias.